¡Tres, dos, uno, pelea! Potenciador para el equipo rival. Potenciador para tu equipo. El equipo rival ha entregado gumpas. ¡Tres, dos, uno, pelea! La primera curativa lista. Aku Aku disponible. Limpieza a pasillo tres. El potenciador del equipo rival terminó. El potenciador de tu equipo terminó. ¡Tres, dos, uno, pelea! ¡A dormir! ¡A dormir! Potenciador para tu equipo. ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! Potenciador para tu equipo Tu equipo tiene una gran ventana Ripper Rude saca ventajas El potenciador de tu equipo terminó ¡Esto le va a dejar marca! ¡Acu, Acu, aliado! ¡Penciador para tu equipo! ¡Penciador para tu equipo! ¡Acu, Acu, 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 Acu! ¡Penciador para tu equipo! ¡Un minuto de silencio! ¡Penciador para tu equipo! ¡Más salvaje que un mapache rabioso! ¡Acu, Acu disponible! ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡Acu, Acu, 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 Acu! ¡Victoria! ¡Acu, Acu, Acu! ¡Suscríbete al canal!